Así fue la llegada de la Guardia Nacional este día al municipio de Tecamachalco, alrededor de las 12 del día llegaron varios convoys con elementos de esta dependencia federal al municipio, se instalaron en el primer cuadro de la ciudad, tuvimos la oportunidad de platicar con algunos de ellos y nos señalaron que van a estar haciendo operativos en la zona, obviamente la coordinación central se encuentra en el municipio de Tepeaca y como se los mencionaba yo el día de ayer, el estado de Puebla fue dividido en cinco coordinaciones, una de ellas en el caso particular de Tepeaca a la cual está incluido el municipio de Tecamachalco y los municipios aledaños a esta zona. Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las notas más importantes de este miércoles 3 de julio y vámonos de inmediato con la información iniciamos en el municipio de Coapiascla ya que lamentablemente la tarde de este día un menor de edad de aproximadamente 12 años perdió la vida luego de que fuera atropellado por la unidad en la que viajaba, según las primeras versiones el joven se dedicaba a ser cobrador en esta línea beca que circula en el tramo Tepeaca-Tewacán, sin embargo a la altura del kilómetro 48 consentido a este municipio pues lamentablemente de manera accidental cayó, viajaba en la puerta delantera de esta unidad y fue atropellado, hasta este punto acudieron paramédicos quienes confirmaron que ya no presentaba signos vitales por lo que finalmente las autoridades acudieron hasta este punto para realizar el levantamiento del cadáver. Según algunos comentarios de los cibernautas apuntan que este menor de edad era el encargado de llevar el sustento a su familia, sin embargo esto no ha sido confirmado hasta el momento. Y de manera conjunta mientras llegaba al municipio de Tecamachalco la Guardia Nacional también hacía su arribo en un salón conocido en el primer cuadro de la ciudad el dirigente del Comité Estatal del PRI, Lorenzo Rivera Sosa, quien se reunió con la militancia de los municipios de Palmar de Bravo, General Felipe Ángeles, Tecamachalco, Quecholac, a quienes entregó reconocimientos, además dentro de su participación resaltó que el PRI todavía no está muerto, que a final de cuentas están listos para los comicios de 2021 y esto generará que sigan trabajando principalmente teniendo acercamientos con los militantes. En este evento estuvo presente el exalcalde de Quecholac, Néstor Camarillo Medina, quien ya tiene un cargo dentro de este Comité Directivo Estatal y se refirió a los gobiernos morenistas que predominan en la zona, tenemos gobiernos morenistas en los municipios de Tecamachalco, Palmar de Bravo, General Felipe Ángeles y así se expresó de ellos. Vamos a escuchar qué fue lo que comentó al respecto. Hoy el PRI tiene mucha ventaja y no voy a decir por qué. Los gobiernos municipales de Morena, como aquí en Tecamachalco, no me van a dejar mentir que son una gran decepción, que son un caos y para mí detrás está Tecamachalco. Todo lo que está pasando en Tecamachalco se debe a la inexperiencia, porque no es lo mismo atacar que gobernar, porque ya se dieron cuenta que toda la vida fue en una oposición y señalaban siempre a los gobiernos cristianos que hoy se dieron cuenta que no es lo mismo ver a los dos desde la barrera que meterse a cobernar. Entonces, ahí es donde el PRI tiene que regresar a sus causas. Y hablando de cosas buenas, también hay cosas interesantes en el municipio de Tecamachalco. Durante la mañana de este día en las instalaciones de la primaria particular Unión y Progreso, alumnos fueron parte de la primera exposición robótica que implementan diferentes alumnos dentro de las aulas. Los invito para que chequen la cápsula a través de nuestro canal de YouTube. Ahí la estamos cargando completita. Sin embargo, aquí les presento algunos avances de los trabajos que realizan los jóvenes dentro de las aulas en torno a este tema que es la tecnología y que en los últimos años ha tenido mucho auge el tema respecto a la robótica. Y vamos a finalizar esta cápsula con la presentación del libro que se llevó a cabo en Casa de Cultura. Esto a cargo de la antropóloga Francisca Sorensen, quien estuvo presentando al público su libro titulado Dos Códices desde el Altepetl. Así se llama el libro. Se los estoy presentando en estos momentos. Ustedes pueden verlo en la pantalla. Aquí lo tengo. Hizo la presentación de este libro donde habla básicamente de hechos históricos en torno a los municipios de Tecamachalco y el municipio de Quecholac. Si ustedes pueden adquirir el libro, yo se los recomiendo ampliamente. Este libro está a la venta en las instalaciones de Casa de Cultura y tiene dos precios. 100 pesos con la pasta simple y 120 pesos con la pasta más robusta, como es el caso de este. Así es que los invito para que lo adquieran. También conozcan un poquito más sobre la historia de estos dos municipios, la explicación que da en este libro referente a estos códices que hablan básicamente de los antecedentes de estos dos municipios que están muy ligados con otros municipios, como es el caso de Tepeaca. Es la información más importante que tenemos hasta el momento. Los invito para que sigan informados a través de nuestras diferentes plataformas digitales, si es que no fallan a nivel mundial. A través de nuestra página de internet www.radioteca.org A través de nuestras redes de Facebook, Twitter y también invitarlos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. YouTube no tuvo ningún problema, lo que sí hubo problema es en torno al servicio de internet. Muchas compañías presentaron fallas durante el día en la región de Tecamachalco, en los municipios de Tecamachalco, Huizjolotla, Coapiastla de Madero, en fin. Hubo un caos por este problema tecnológico. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube y siguen informados con las notas más importantes de la región de Tecamachalco, aquí a través de Radio Teca. Que tengan un excelente día y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego.